Pues sí, ya está a la venta y ya tenemos Sega Mega Drive Classic. Y hablamos de ellos. Pues sí, ya los habréis visto aquí en el nombre del vídeo y tal. Ya hemos podido jugar Sega Mega Drive Classic. Oficialmente sale mañana día 29. Pero ya algunas tiendas las han estado vendiendo antes de tiempo, Game por ejemplo. Y hemos podido hacernos con una copia, jugar con ellos y os vamos a contar un poquito cómo resulta al final ser este recopilatorio de Sega. Que reúne un buen puñado de juegos de Mega Drive. Hablamos de ellos aquí ya cuando se anunció, se filtró, mejor dicho, porque fue un anuncio un poco extraño. Cuando se presentó este título. Y bueno, creo que hay que hablar bastante de él porque nos ha sorprendido. Y no para bien. Así que cuenta. Cuenta y vamos a saco. Aquí tenemos las dos versiones, la de Play 4 y la de One. La de Play 4 la conseguimos la semana pasada. Creo que fue por eso así porque parece que en algunas tiendas y en Game, pues dijeron aquí manda mi miembro viril y lo sacaron a la venta antes de tiempo. Y el de One, pues bueno, el de One nos hemos vuelto un poco loco para buscarlo. Y hemos encontrado este de milagro. Pero no se ha dado lo justo para probarlo. Lo mismo exactamente. En algunas tiendas, en este caso nosotros lo hemos comprado en ambos. Y lo hemos encontrado antes. El de Play 4 por lo visto es más fácil encontrar que el de One. El de One, pues lo que nos han dicho el dependiente, están llegando con cuentagotas a las tiendas. Así que si tenéis interés en pillarlo y tenéis F1, ir a por él cuanto antes o incluso reservarlo para que os lo lleven a tienda. Hay que ir con cuidadito. Todavía se supone que se te puede reservar. No sé, yo según cuando estéis viendo este vídeo. Bueno, en teoría si lo estáis viendo el lunes, que es cuando debería ir de estar viéndolo, todavía se podría. Bueno, pues a ver, ya hicimos vídeo anterior, voy a poner aquí el link de cuando se filtró. Hablamos de los juegos, ya dejamos allí lo que se dejaba entrever, teorías y cosas así. Algunas se han confirmado. Otras no. Otras no y otras han resultado por ser otras cosas. O sea que ahora ya podemos decir cómo funciona todo el tema ya de primera mano. Y bueno, el primer día lo probé, no había actualización. Play 4, no había actualización ninguna. Y bueno, al día siguiente saltó ya el primer parche. O sea, ese parche ya el día 1, lo vais a tener ahí. Y parece ser que corrige, o el cambio que nosotros notamos es que corregía lo que se llama input lag. Sí, tenía un poquito de input lag al principio. Sí, tú le das al botón y no reacciona al momento, sino que tarda un poquito más. Y es un poco fastidioso. La verdad, vimos que entorpece el control. Bueno, pues esa es la primera actualización, eso ya lo arreglo. Sí, eso no se nota. Ya se puede jugar bien y tal. Hay otros problemas que hablaremos luego y esperemos que también se vayan arreglando por actualizaciones. Yo no tengo mucha fe, pero bueno. Pero bueno, vamos a empezar de momento por las cosas buenas. ¿Te parece bien? Sí, porque eso es algo que, a ver, cuando se presentó, la verdad es que nosotros teníamos mucha ilusión por este recopilatorio. Ya lo comentamos aquí. Pero ha sido un jarro de agua fría, porque mientras que durante toda la promoción del título, que no es que haya tenido muchas, pero bueno, se le ha hecho su parte de promoción, parecía que estaba bastante bien. Una vez que lo hemos tenido en las manos, ha sido como, uff, vaya por Dios lo que han hecho. Y os vamos a contar porque... Un poco exageres, que es un poco... Un poquito, 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 sí. Eres un poquito melodramática. Pero vamos, sí que hay cosas que son cuanto menos mejorables. Pero bueno, de momento ya digo, tenéis, lo pone aquí, más de 50 juegos de Mega Drive. Creo que son 53 o por ahí. Se confirma la lista que dieron. Cuando se filtró, dieron una lista de juegos. Y efectivamente es esa la lista de juegos que viene. Os acordáis que estuvimos comparándola con la de los que estaban disponibles en Steam, porque hay que dejarlo claro. Este, digamos, hub o esta habitación ahí para jugar juegos y tal, lleva en Steam ya bastante tiempo. Ah, casi dos años, diría. Sí, es un hub que sacó Sega para que tú pudieras jugar allí a los juegos digitales que ya estaban. Ya hacía mucho más tiempo todavía. Y lo que han hecho ahora es sacarlo físico en PC y en Play 4 igual. Porque la gente lo pedía bastante. Que lo sacaran en consola y que lo sacaran físico. Y han dicho, bueno, pues venga, vamos a sacarlo. Con respecto a esa versión inicial de Steam, faltaban en la lista, faltaban cinco juegos. Ya los contamos aquí. Que eran los Terceco de Dolphin, el Eternal Champions y el Sonic 3 and Nuckers. Pues faltan. Sigue faltando, no están. No están. Luego veremos a ver por qué puede ser, aunque ya dimos en el anterior vídeo clave de por qué podría ser. Pero vamos a ver ahora. Y, pues, no sé si podrían llegar como DLC o yo qué sé. Pero no están. Entonces, algo ha tenido que pasar, seguro. Ya digo que luego diremos indicaciones. Pero por lo demás, oye, son 53, creo que son, juegos. La lista que dieron es la que hay. Y la verdad es que es una reacción bastante completa. Sí, puedes ir leyéndola. Porque además te viene la lista de juegos en la caja por detrás. Sí. Podemos ir leyéndola. Por detrás, toma, a ver. Yo voy leyendo yo. Yo voy leyéndola. Mira, tiene el Alex Kidd y el Chantest Castle. Vamos, el Alex Kidd de Megadrive. De Megadrive. Alien Soldier, Alien Storm, Alter Feast, Billion Oasis, que es el Story of Thor. Biohazard Battle, Bonanza Bros, Columns, Columns 3, Comison. Crackdown, Decap Attack, Doctor Robot Nismin, B-Machin. Dynamic Heavy, E-Swat, Fatal Labyrinth, Flicky, Game Ground, Galaxy Force 2, Colgenax, Colgenax 2, Colgenax 3. Landstar Heroes, Kissed Chameleon, Landstalker, Light Crusader, Phantasy Star 2, Phantasy Star 3, Phantasy Star 4. Restart, Shadow Dancer, Shining Force, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Shinobi 3, Sonic 3D, Sonic Spinball, Sonic 1, Sonic 2, Face Arrayal 2. Estreo Reyes, Estreo Reyes 2, Estreo Reyes 3, Super Thunder Blade, World of the Millions, Revenge of the Sinobis, Toyin Anel, Panicking Funko Tron, Toyin Anel, Vector Man, Vector Man 2, Vector Fighter 2, Wonder Boy Monster World. Y, por último, el Wonder Boy 3, Monster Red, que es el que le gusta, que es así, en plan arcade, que no es un Monster World realmente. Pero eso. De eso ya hablamos en el vídeo de los Wonder Boy, que hay un lío de nombres ahí enorme. Pero bueno, de eso lo dejaré por aquí en la descripción o por aquí arriba, por si os apetece ver ese especial de Wonder Boy que hicimos. Bueno, pues eso. Pues esos son los juegos. Si ven que se nos va un poco la olla o se nos traba la lengua, hay que avisar que son las 5 de la mañana. Estamos muy cansaditos. Y llevamos levantado desde las 9 y algo. O sea, que... Mucho sueño. Pues hay mucho sueño y estamos ya... Vamos parando el día. Se me cierra los ojitos. Mira, mira. Y bueno, pues estamos intentando grabar esto como podemos. Sujetándonos con hilos. Hemos tratado unos hilos por aquí en los párpados. Y esas cosas y mucha cafeína. No, yo ni eso. Bueno. Pues eso. Estos son los juegos que trae. Que está bien, es una selección bastante interesante. Que sí que se nota la ausencia de estos 5 juegos. Pero oye. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dampoco te van a poder meter todo el catálogo de Mega Drive? De eso ya hablamos en el anterior vídeo. De las ausencias allí y tal. Pero bueno. Hay que tener en cuenta el precio. ¿Vale? Porque ¿cuánto cuesta el bundle de todos los juegos en Steam? Creo que son 60 o 70 euros más o menos. Si tú quieres. No me lo sé a ciencia cierta. Pero mínimo 60 son. Recordemos que estos juegos fueron saliendo descargables. Para meterlos allí. Y estaba el juego este que era gratis. Algunos juegos los han regalado. Pero el bundle de todos, pues como dice aquí, es unos 60 euros. En estado normal. Que luego lo han puesto en oferta. Incluso lo han salgado entero muchas veces. Si este, este pack nuevo, físico, viene a costar, pues dependiendo de donde lo compréis, entre 25 y 30 euros. Dependiendo de la tienda, del sitio donde lo pilléis, pues entre 25 y 30. Que yo creo que está muy bien. Por todos los juegos que trae. Además te trae este postecito, la más de Majo. Vamos a sacarlo para enseñarlo. Que, con cuidadito. Vamos a hacerlo ya desespacito. Esto es como los póster que venían en los juegos de Mega Drive. Para ponernos allí en la pared. Es muy bonito. Por un lado. Te viene Streets of Rage. Ahí con el artwork del primero. Y el logo y tal. Y por el otro. Te viene Golden Axe. El primer Golden Axe. ¿Veis? Esto es el mismo póster que viene dentro del hook. El propio hook del juego. Hay póster por las paredes. Y estas restos por ahí también. O sea que, oye, pues el póster. Y todos estos juegos por 25 o 30 euros. Una cosa así. Según donde lo pilléis. Pues está muy bien. ¿No? Yo creo que la verdad es un pack interesante. Ahora, lo que hay que ver son otras cosas. Hablábamos de mods que están disponibles en la versión de Steam. Eso se veía en algunas fotos. Pero al final parece que esas fotos eran de la versión de Steam. Y ya parecía muy poco probable que eso estuviera en la versión de consola. Y evidentemente, pues no está. No, no está. No hay mods en la versión de consola. Era algo que en consolas no se puede meter así como así. Podrían haberlo hecho. Porque se ha hecho con otros juegos. Es complicado. Pero bueno. Pero... Es una puerta abierta a la piratería. De hecho, en Steam mucha gente lo usa con fines poco legales. Y pues bueno. Digamos que no lo ha puesto. Luego estaba aquella misteriosa opción de los extras. Que no sabíamos de qué sería y tal. Que era nueva. Pero tampoco aporta demasiado. Es una opción que tú te metes y te sale la lista de trofeos del juego. Y lo que han llamado desafíos. Desafíos son, pues eso. Típicas submisiones. No hay muchos. Yo no sé si son... Veinte o por ahí. No sé cuántos son. Y pues son cositas en plan... Pues mira. Supera esta fase en X tiempo. O llega hasta el jefe final de no sé cuántos. O pásate esto sin morir. Cosas así. En X juego. Cualquier. Para conseguir el platino. Porque el juego tiene platino. El 100% en One. Hace falta hacerse estos desafíos. O sea. Tenerlo en cuenta. Todos ellos. Porque hay uno de conseguirlos todos. Y bueno. Pues luego también tenemos otros trofeos para las cosas y demás. Y eso es lo que había ahí en los extras. Tú este modo desafío. Puedes entrar cuando quieras. Directamente saltar al desafío. Y tal. O sea. Para que sea más cómodo. Pero no hay más. No hay mucho más allí. O sea que nada. Otra cosa. Opciones. Las típicas opciones de control. Yo la verdad es que aquí me quedé un poco así. Porque digo. Es que solo te deja dos configuraciones de botones. Normalmente estos recopilatorios te dejan configurar libremente el mando. Todos los botones del mando. Para que. Oye. Yo que sé. Si estás utilizando algún tipo de mando raro. Por ejemplo. Yo utilizaba en Play 3. Con el Ultimate Correction. Este utilizaba el. El mando de Satur de Play. De Play Sega. Que es una réplica de un mando de Satur. Y para asegurarte de que cada botón está en su sitio. Pues te dejaba configurar cada botón por separado. Aquí no. Aquí tienes dos configuraciones predefinidas. Y la 1 o la 0. Por el 0 o 1. Pues la 1 o la 2 tiene que ser. No hay más. Podrían haber puesto 1 o 2. Que es mal lógico. Ya. Pues pone 0 o 1. Es una cosa. Vale. Aunque aceptamos barco. Y bueno. Tienen los botones estos para acelerar y retroceder el tiempo. Como si fuera un emulador. Es que es un emulador. Bueno. Es un emulador digamos casero. Vale. Luego tienes opciones. Tienes opciones de filtro. Puedes poner varios tipos de filtro. Puedes poner por ejemplo. Que estaba en el Mega Day Ultimate Collection. Este que tengo aquí. El H2K creo que se llama ¿no? O H2Q. Sí. Ese que a ti no te gusta. Que lo deja todo como si lo hubieran pintado con acuaregas. O una cosa así. Y bueno. Luego te deja también poner las scanlines estas. Incluso te deja curvar la pantalla. Para hacer el efecto de una tela antigua. Y tal. Te deja poner esa pantalla completa. Que eso es importante. O sea al principio por defecto van a venir en 4.3. Con bordes. Que puedes cambiar el marco y tal. Pero en esas opciones puedes poner esa pantalla completa. Que eso es algo necesario. Este tipo de cosas. Porque. Bueno. Que se ve un poco estirado. Pues. Muchas veces merece la pena. Entonces. Esa opción la tenéis ahí. Y no viene mucho más ahí. Está lo que. Lo que. Una de las cosas que a mí me ha gustado. Es el modo espejo. A ti. Te da un poco igual. A mí no. La verdad. Pero eso del modo espejo. Me ha parecido bastante curioso. Oye. Le da un puntillo curioso. Interesante a los juegos. Es. Básicamente. Lo que hace es ponértelos como si lo estuvieras jugando en un espejo. O sea. Invertido. Pero los controles se mantienen. Es decir. Izquierda sigue yendo izquierda. Derecha sigue yendo derecha. No te invierte el control también. Entonces. Tú puedes jugar. O sea. Sonic 1. Y. Jugar. Pues. A jugar hacia la izquierda. Créedme que cambia bastante. Los que estéis acostumbrados a los juegos de coche. Yo lo he podido comprobar. He puesto el modo espejo. Y me rompe el cerebro. A mí me resulta desagradable. A ver. Espérate. Espérate. Los que estéis acostumbrados a los juegos de coche. Sabéis de qué hablo. Porque los juegos de coche. Los modos espejo. Como estos suelen ser habituales. Gracias a eso. Pues uno aprende. Que no hay que hacer esto que haces. Que es decir. Ah. Es el juego que conozco de toda la vida. Vale. Lo tengo que jugar al revés. No. Porque solo te pasa lo que dice ella. De que te rompe el cerebro. No. Lo que tienes que hacer. Es pensar como que es un juego nuevo. Y jugarlo tranquilamente. No hay más. En los juegos de coche pasa eso. Tú coges un circuito. Lo pones en modo espejo. Y no te pongas a pensar. Que ahora viene a izquierda. Porque luego a derecha y tal. Que te vuelves. Tarumba. Y acabar un disco. Entonces. Lo suyo es pensar. Bueno. Pues esto es un circuito nuevo. Me lo voy a prender. Y se acabó. Pues esto es lo que plantea. Este modo espejo de aquí. Y hoy está curioso. Además es gracioso. Porque en los juegos con texto. Se leen unas cosas muy graciosas. ¿Eh? Tú te pones ahí el RPG. Y normalmente pone. Hoy las aventuras de Agapito. Yendo allí a salvar a su pueblo y demás. Pues entonces al revés pone. Y es gracioso. Porque a veces salen palabras muy raros. Sí. ¿Eh? Entonces pues es simpático. El logo de Agus. El logo de Agus. El logo de Agus. Pone en vez de Sega pone Agus. Y en el sonido en vez de Rings pone Rings. 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 Es genial. Una cosa muy rara. La pena es que no invierta. Puedas invertir el sonido. ¿No? O eso sería creepy. De hecho guillo. ¿Eh? No sé. Tiene cosas graciosas. Está bien. Y bueno. Una opción. Pero está curiosa. A mí eso es lo que me dice. A mí me resulta desagradable. Porque es como que me corto circuitos de cerebro. Con otros juegos que conozco menos. No. Me pasa lo que dices tú. Como si fuese un juego nuevo. Pero cuando es un juego que conozco a fondo. Como son ninguno. Es como que mi cerebro no está diciendo. Aquí algo que no falla. Aquí algo no está bien. Aquí está fallando algo. Cuidado. Ojito. Que esto no es normal. Esto no es normal. Cuidadito. Y me toca. Y no. Supongo que podré pasar. Me acostumbraré. Pero la primera impresión es como Mindfuck. Y no me gustó esa impresión. A ver. Que es una opción. Si no os gusta no lo voy a decir. Pues claro. Por ella está. Pero bueno. Que está ahí. Bueno. Una de las cosas que no nos esperábamos. Y que vienen. Y es bueno. Es que en algunos juegos. En algunos. No en todos. Te deja cambiar la región. Región o incluso versiones de juegos. Si. Porque por ejemplo. El Dynamite Headdy. Que el japonés es muy diferente. Pues te deja poner el occidental. O el japonés. Streets of Race 3. Que sabréis ya bien. Lo que mucho que cambia. Del japonés al occidental. Pues también te deja. No te dejan todos los juegos. No te deja versiones europeas. Pero por ejemplo. En el Bellone Oasis. Que es el Story of Thor. El Story of Thor. Te deja poner. Las diferentes versiones europeas. Por ejemplo. Está el español. Está el Story of Thor. Español. Como es una ROM distinta. Pues lo cambias. Y lo puedes poner. Claro. Y también está. Creo que el alemán. El francés. Sí. Las que salieron en su momento. Están en varios idiomas. En inglés. Yo aquí. Lo que he notado. La ausencia del Comic Zone. Porque podrían haber metido. El Comic Zone europeo. Que tiene el selector de lenguajes. Para ponerlo en español y tal. Pero bueno. Para eso habrían tenido que hacer. Que el emulador corriera a 50 Hz. Porque ya lo hemos contado muchas veces. Ese juego. Si se pone a 60. Da fallos gráficos. Y por eso no suelen incluir. La ROM europea. Si no la americana. Y pues no lo han metido por eso. Ah y otra de las opciones que tiene la ROM. Es lo de deshabilitar el limitador de sprites. Que eso está guay. Es otra opción que no contaba yo con ello. Pero eliminas el limitador de sprites. Que lo que hace es quitar el parpadeo. Hay veces que cuando se meten muchos sprites en pantalla. Lo que sea. La propia consola tiene un sistema para no sobrecargarla. Para que no se produzcan relativizaciones y tal. Entonces dice. Pues si solo puede haber 20 sprites en pantalla. En el momento que pasa a haber 21 sprites. Dos de ellos empiezan a parpadear. O se intercalan o lo que sea. Para que no estén los dos a la vez en pantalla. Eso por ejemplo usa mucho Master System. Porque ahora que lo estoy pensando. No estoy segura si lo que tiene el limitador de sprites. O limitador de cuadros de animación para la velocidad. No, pone el limitador de sprites. Y de hecho te dice que si lo usas. Pues puede provocar algún fallo gráfico. Que es normal. En algún juego lo que sea y tal. Pero vamos por lo normal. Debería funcionar. Entonces pues tienes esta opción. No, que los juegos no están hechos realmente para correr sin eso. Si, bueno yo. Se le pone por el mismo motivo. Hay emuladores de Master System. Que te dejan usar esa opción. Yo por ejemplo lo uso con el R-Type. Y es una maravilla. Porque ese juego. Como tiene mucha carga de sprites y demás. Tiene bastante flickering. Y pasa a verse de la hostia. O sea es que no hay un parpadeo. Entonces dependerá también del juego. Ir probando. Si veis que en algún juego hay mucho parpadeo de sprites o lo que sea. Pues lo probáis. Si funciona bien. Pues con uno. Y bueno. Luego hay unas opciones de sonido. Que tampoco es que sean muy extensas. No. El ver el sonido de la habitación. El hub este está gracioso. Te deja cambiar los cartuchos. Directamente de la consola. Te deja cambiar la hora. Que eso está. La verdad que está currado. Porque tiene iluminación en tiempo real. La habitación. Si tú estás de noche. Ves la habitación como si fuese de noche. Con una luz artificial encendida. Si es de día. Ves la luz natural entrando por la ventana y tal. Y ahí tiene un reloj. En el que puedes entrar. Y modificar manualmente la hora. Para verlo como tú quieras. Por ejemplo. Si estás despierto a las 8 de la mañana. Y quieres ver el juego como si fuese de noche. Bueno. Hub mejor dicho. Porque lo que es el juego. Sí. Obviamente no afecta. Afecta al hub. Pues puedes cambiar las manecillas de reloj. Para verlo como tú quieras. Cosas. Eso está curioso. Bueno. La verdad es que no sirve de mucho. Pero es simpático. También te deja lo típico de guardar partida. O sea. Hacer el save state. Guardado de sitio y tal. Y un poco más. Lo que cabría esperar realmente. Lo que cabría esperar de un recopilatorio de este tipo. Que recordemos que es algo en plan barato. Sí. El precio que tiene es algo en plan barato y tal. Entonces. Se nota mucho que han ido a lo barato. Sí. De hecho. Algunas de estas ausencias de juego puede haber ido por ahí. La cosa. Bueno. La principal pregunta. Por ejemplo. Esta es la anterior recopilación que había. ¿Vale? Se llama The Ultimate Collection. Que en América se llama Sony Genesis Ultimate Collection. Todos estos recopilatorios suelen ser inventos europeos. Y luego los importan allá a América. Y bueno. Y Sega América dijo. Oye. Pues si ponemos aquí un Sonic. Y lo llamamos Sonic Genesis Ultimate Collection. Vendrá más. Y efectivamente. Y efectivamente vendrá más. Porque el simple hecho de poner a Sonic en la portada. De hecho. Ya veis que le han puesto aquí. Ahí está. Eh. Para que se le vea bien. Pues ya simplemente eso vende. De hecho sabemos de alguno que se lo ha pillado solo porque haya juegos de Sonic. Van de uno y no hace dos. Sí. Pero digo personalmente. Es acaso cercanos. Entonces. Pues bueno. Lo hace. En este caso no. Simplemente se limita a poner el nombre de la consola y ya está. Bueno. Con respecto a la anterior recopilación. ¿Qué hay? La lista de juegos. Pues hay bastantes juegos que no estaban aquí. Está el Wonder Boy. Y está el Alien. El Alien Soldier. Targa Star Heroes. O sea. Hay cosas interesantes. ¿Vale? El Biohazard Battle por ejemplo. Que es una pasada de matamarcianos. Tremendo. O sea. Hay juegos importantes que no están aquí. Además el Biohazard Battle no es el primer juego en el que participó. Porque está a Kashi Izuka. Él dice que participó. Pero no sabe. Que se fue al primer juego que participó SEGA. Pero no. No. De hecho es importante saberlo. No está acreditado. En los créditos no sale. Pero bueno. Pues. Son juegos importantes los que trae. Aparte por ejemplo. El Revenge of Sinobi. Era una gran ausencia aquí. Y el Shadow Dancer. En versiones americanas. Lo solían meter. En las europeas. ¿No? Bueno. Pues aquí sí. Aquí están los tres Sinobis. En el nuevo. Está el Revenge of Sinobi. El Shadow Dancer. Y el Sinobi 3. O sea que. La colección en general. Es bastante mejor. A ausencias. Con respecto a este. Los Echo de Dolphin. Porque aquí venían el Echo 1 y el Echo 2. ¿Y el Echo Junior no? No. El Echo Junior venía en el anterior. Ah. Vale. Vale. En el Mega Drive Collection. Pues. Solo faltan los dos Echo de Dolphin. Que ahora explicaremos. Ya recita. Y evidentemente. Pues Sonic 3 y Sonic and Nuggets. Que en este venían por separado. No se podían. Jugar como uno. Tenían jugadas por separado. Y en este. En el nuevo. Ni directamente ni vienen. Eternal Champions no venía aquí. Así que no es una ausencia con respecto a este. Es una mejora. Es una ausencia con respecto a la versión de PC. Es una mejora. La lista de juegos. ¿Es una mejora respecto a este? Pues sí. O sea. La lista de juegos. Yo la veo bastante más completa. Y. Y hombre. Pues hay cosas bastante notables. Que sí que vale. Que los Echo de Dolphin. Hay otra forma de jugarlos. Otras recopilaciones. Y los tenemos por ahí. Sonic 3 and Nuggets. Pues sí. Y fastidia mucho. O sea. Crédeme que yo soy el primero a que le fastidia. Que es mi juego favorito de todos los tiempos. Y. Y más que a mí. No le va a fastidiar a nadie. Pero bueno. Es un juego que podemos jugar de otras formas. La propia One. Por ejemplo. Lo tiene retrocompatible de 360. Iba muy bien. Por cierto. Iba bastante bien. Entonces. Tampoco es. Que le vamos a hacer. Hubiera sido mejor que estuviera. A lo mejor todavía está por DLC. Luego veremos. Pero. De momento no está. Entonces. Yo creo que el pack que trae de juegos. Está muy interesante. Está muy bien. Luego otra cosa. El online. Porque esto es una cosa importante. Esto. No tenía online. No había. No había ninguna edición de estas. Tenía online. Este nuevo sí. Entonces tú puedes coger. Y. Que tienes un primo. En el otro lado del mundo. Está allí lo que sea. Pues venga. Vamos a echarnos un Streets of Race. Como en la infancia. Pues cogéis. Cada uno allí. Con su consola. Y. O su ordenador. Y. A jugar. Y podéis jugar el cooperativo. En Versus. O lo que sea. Que algunos de estos juegos. La verdad es que se prestan. Mucho a partidas. Ya sea Versus. Por ejemplo. Virtua Fighter. Eternal Champions. Habría estado muy bien. Un Eternal Champions Online. Pero. No ha podido ser. Los Versus. De los Sonic. O el cooperativo. Y con Sonic e Tales. Bonanza Bros. Gameground. Yo que sé. Gohold the Nash. Streets of Rage. Alien Storm. Hay un montonazo de juegos cooperativos. Y. Todo eso para los online. Pues está muy bien. Está el Columns 3. El Columns 3 original. Deja jugar hasta 5 jugadores. Con el adaptador de mandos y tal. Podéis echaros partidas. Online a esto. El robot de Xmini Machine. Que es el Puyo Puyo. También podéis. O sea que. Imaginamos el Columns. De toda la vida. Pero pudiendo jugar online. Con más gente. Pues yo creo que ya. Solo por eso merece la pena. Hay que tener en cuenta. Que los servidores online. Tienen un coste. Hay que mantenerlos. Y. Hombre. Para el precio que tiene. Pues está bien. ¿No? Estas son las cosas buenas. Sí. Vale. O sea. Esto es. Pues lo que vais a encontrar. Y. Y yo creo que merece la pena. Por el precio que tiene. Pero hay problemas. Y no poco. Hay problemas. Y no solo estas ausencias. De. De estos juegos. Ya digo. Por ejemplo. Lo de la configuración de botones. Bueno. Las dos que trae. Están bien. No es que estén mal. Se puede cambiar de una a otra. Hubiera sido preferible. Que te dejara configurar todos los botones. Pero bueno. Las que trae. Por lo menos está bien. Y. El principal problema que tenemos aquí. Es que. Hay algunos pequeños fallos de emulación. Especialmente. En lo referente al sonido. Y digo específicamente. Fallos. Porque tiene toda la pinta. De ser bugs. Porque el emulador de Steam. El emulador de la versión de Steam. Y va bien. Y lo ha hecho la imagen. El D3T. El estudio que lo ha hecho. Sí. El estudio que lo ha hecho. Fue el que hizo la. Bueno. Realmente hizo el hub. En la versión de Steam. Pero lo que son los portos. Los juegos. Ya estaban de antes. Y en este se habían cargado de todo. Y va como el culete. Pero sin embargo. Con el de Steam va bien. A ver. Espera. Va como el culete. Tienes que especificar un poco más. Lo que son los juegos. Va bien. Van bien. O sea. El juego sí. Se puede jugar bien. Eso sí. Y tal. ¿Dónde está el fallo? Y digo fallo. Porque se nota que tiene que ser un bug. Que esperemos que puedan arreglar y tal. En el sonido. Ya sabéis que la asignatura pendiente. En el caso de Mega Drive. Es el sonido. Y. Y AT Games lleva años. Ahí. Luchando por a ver si consiguen un sonido decente. La última. Bueno. En la flashback esta. Parece que han conseguido algo. Por lo menos que no destruya los tímpanos. Tectoy. Ha tenido problemas con la última Mega Drive. Que sacó por el tema del sonido. Han tenido que sacar actualizaciones. Menos mal que ese nuevo modelo de Mega Drive. Tenía la posibilidad de ser actualizado y tal. Y han sacado actualizaciones. Para intentar mejorar el sonido. En una consola. Vale. O sea. Una Mega Drive. Que han reeditado ahora. Y aquí. Pues se ha vuelto a pasar lo mismo. O sea. Que en anteriores emuladores. Así. Como en la última colección y tal. No pasaba. A ver. Nunca se ha emulado bien en el sonido de Mega Drive. No. Pero era medianamente aceptable. Ni aquí. Ni en ningún sitio. En los recopilatorios estos. Nunca ha sido 100%. Pero. Se tenía un sonido más cercano a la consola. Y aceptable. ¿Qué ha pasado aquí? Pues tú tienes teoría. En base a cómo suena. Tú que has estudiado mucho el tema del sonido de la Mega Drive. ¿Y qué es lo que parece haber pasado aquí? Aquí tienen problemas. Con la emulación. De los canales DAC. Del FM. O sea. Los. El audio digital. El audio real. Y con los canales. De PSG. Y PCM. Tienen problemas. Y eso es que se traduce. Se traduce en los samples. No suenan bien. Y a veces ni siquiera suenan. Y algunos temas de percusión. Algunas cosillas. Algunos. Es que depende del juego también. Algunos juegos lo utilizan para unas cosas. Y otros juegos lo utilizan para otras. Pero en general. Son los canales de DAC. Los canales de PSG. Que son los de DAC. Y los canales de PG. Lo he dicho antes. Pero es que estoy con mucho sueño. El. El de la Master System. Sí. La Mega Drive lleva el chip de sonido de Master System. Es PSG y PCM. Es que lo he dicho al revés. Es que. PCM son los DAC. Los audios reales. El sonido. Los samples reales. Y el PSG es el sonido de Master System. Mega Drive llevaba el chip de sonido de Master System. Y lo combinaba con el suyo. Con el Yamaha. Para hacer sonidos. De hecho. Vimos hace poco por ahí un vídeo. Muy curioso. Que lo que hacía era ponerte la música. De un juego de Mega Drive. Tal como era originalmente. Y apagando. El chip de sonido de la Master System. Y la diferencia se nota mucho. O sea. Lo que hacía era combinarlos. Sí, sí. Aquel. El que tanto se arriesga la gente de los blips y los blobs. Ni siquiera el FM. O sea. El que hace blips y blobs. No sé qué tanto se arriesga la gente. Ese. Lo lleva a la Mega Drive. Y lo usa. Y muchas de las cosas que oís. Y os parece que el FM de Mega Drive. No es el FM de Mega Drive. No se llama. Entonces aquí lo notas. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene toda la pinta de ser un bug. Se les ha presentado un bug en el emulador. Han debido coger el emulador tal cual de la versión de Steam. Y han hecho. Ahí va la Play 4 y a la One. Han visto que lo que es el juego va bien. Y para adelante. Se ve que es un bug. Que algún tipo de incoherencia de lo que sea y tal. Que no está representando esa parte del audio. Yo tengo mi teoría de lo que es. ¿Qué? Exactamente lo mismo que le pasa a The Games. De hecho a The Games lo que le fallan son esos canales también. Y lo que le pasa a The Games. Se descubrió hace no demasiado tiempo. Se hizo una investigación. Es que estaba llamando a la... Es una cosa muy compleja de explicar. No sé si voy a ser capaz de explicarlo en condiciones. Porque me estoy durmiendo. Pero básicamente es que las llamadas a los hechizos sonidos lo que está haciendo fuera del rango de buses que lo tiene que hacer. Y básicamente está gritando para las paredes. Y no funciona bien. No está buscando donde tiene que buscar. Entonces se lía, ¿verdad? Bueno. Es una cosa... Vale, es que ahora mismo no puedo explicarlo correctamente, ¿vale? Pero eso que no funciona. Porque lo está haciendo muy mal. Hay maneras de solucionarlo. Hay patches para algunos juegos. Pero tienes que ir rom a rom. No, pero... No, yo creo que aquí... Es que yo creo que... Obviamente es un fallo del emulador. Un emulador que no está llamando donde tiene que llamar. Pero que se puede solucionar. Si ellos quisiesen, podrían solucionarlo. A ver. A ver. A ver. ¿Quiere esto decir que va a sonar a la lata todo horrible, fatal y te va a romper los tímpanos? No. No. Básicamente tienes dos problemas. El primero de ellos es que si te fijas mucho, porque nosotros se lo hemos puesto aquí a gente y no lo reconocía, dice, pues no noto nada raro. Se oye como un... De foto. ¿Vale? Si tienes que pegar mucho al oído y tener el oído muy fino y acostumbrado al sonido de Mega Drive, entonces se oye como un... Como si... Un petardeo. Muy bajito. Como si se interrumpiera un poquito la música. Que si no estás pendiente, no lo notas. Y hay juegos donde se notan más, juegos donde se notan menos. Vale. Eso puede ser aceptable. Y luego hay un problema y además es una cosa muy rara. Muy raro. Muy, muy, muy rara. Muy, muy, muy rara. No tiene ninguna lógica. Por eso digo que tiene que ser algún tipo de bug raro y espero que lo puedan solucionar. Bueno, nosotros por ejemplo hemos hecho muchos test con Sonic 1 y con Streets of Rage porque son muy finos para... Ya los tenemos muy vanidos de años y ya es donde pillamos más las diferencias. Entonces por ejemplo en Streets of Rage yo probé aquí y en una de las primeras partidas en la música del primer nivel de repente me doy cuenta de que al principio faltaba toda la línea de fondo. Básicamente, toda la percusión de fondo y lo que pasa. Y de repente empieza a sonar bien. Es un fallo que por ejemplo me ha pasado en la propia Mega Drive, en el recopilatorio, no en el Mega Games 2 en concreto, pero sí estos cartuchos Mega 6 que salían en la época. Que venía el Streets of Rage, el Streets of Rage, cosas de estas que eran oficiales, venían con los packs de la consola que venían con 6 juegos. Pues a veces al poner el Streets of Rage se le va un poco la pinza al audio, no sé por qué, no sé si es que está dañando la ROM de alguna forma al meterlo allí, no lo sé. Ese fallo me suena de ahí y empieza sonando raro y de repente pasa a sonar bien. Vale, eso en Play 4 me ha pasado una vez. No hay más. Bueno, pues hoy hemos llegado, hemos metido el de One, hemos puesto el Streets of Rage. Y sonaba el 50% de la música. No es exagero. O sea, en el Streets of Rage, esos samples que se oyen ahí de, por ejemplo los voces, no existían. Toda la percusión de fondo no existía. A ti por ejemplo, a ti por cierto te ha gustado. Me gusta como suena, pero como algo alternativamente no como tiene que sonar. Es como un remix, un remix raro. Entonces le falta la mitad de la música. Y digo, pero ¿por qué funciona tan mal en One si en Play 4 todo esto se oía? Bueno, pues estábamos probando en el telesonido. Me he ido a hacer sonar los samples de voz. Que en este juego suenan bien. Lo que son los samples, los gritos, el... Lo típico. He vuelto a hacer sonar las músicas y sonaban bien. Es como que estaba dormido y lo he despertado. Con la... no sé. No sé. Pero es que digo, ¿qué cojones ha pasado aquí? Es eso. Es como que... Pero me he tomado un buen rato con las músicas así y faltaba todo eso. Y es algo que hemos salido del juego. He vuelto a entrar y volvía a sonar bien. No sé. O sea, no sé. Por eso digo que tiene que ser un bug. Porque es que si no, no es normal. Por cierto, en el de One nos ha sorprendido una cosa. Que ya no lo había dicho Xenon. Nos está contando que él también en el de One nos está contando algunas de estas cosas. Que también pasaba en One antes de que las pudieran probar nosotros. Y él nos dijo que en la intro, en la versión de One al principio iba mal. Empieza la intro y va como... Como a saltos. El principio de la intro, que por cierto es el tráiler... Es el tráiler con el que se presentó. Es igual. Digo, qué raro. Pues lo hemos puesto nosotros y nos ha pasado exactamente eso. Sí. Empieza el tráiler... Y luego ya sigue. Y en Play 4 no pasa. Y en Play 4 no pasa. También tengo que decir que ya no sé si es cosa de Mi One o porque es la primera vez que se arranca. O porque acababa de actualizarla con la actualización última o con la que había hecho. Esos son pájaros. Pero ha tardado casi 5 minutos en arrancármelo. Juego, que eso no es normal. Cuando le daba al disco, ya una vez puesto, ha tardado en arrancármelo. Pero un montón. Yo creo que ha sido alguna pájara de la consola porque sabes que a veces no le ha hecho cosas raras con otras cosas. Pero ya te digo que ya eso sí que no sé decir si es del juego, es de mi consola o qué. No sé, la verdad. Por lo demás, no hemos podido probar demasiado el de One, pero no hemos notado demasiada diferencia, ¿no? No, no. Lo demás no he notado nada. El control sí que me parece un poquito mejor que en Play 4. Sí, pero eso... Pero eso yo creo que es por el mando. Miren, por el mando de One se parece que me resulta mucho más cómodo. No, y además que el mando de One, por ejemplo la cruceta, es de un contacto más rápido. Es tic, 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 tic. Más como el de los mandos antiguos. Mientras que el de Play 4 tiene como más caída. Es como más blando. Hace... Y entonces, parece una diferencia que es imperceptible, pero en este tipo de cosas lo notas. Porque llevas toda la vida jugando con un mando de Mega Day que es contacto inmediato. Y en este pues como que tal. De hecho, la primera partida que yo eché, ese input lag que le quebramos al principio, yo lo sacaba al mando. Y digo, qué raro porque va el mando como con retardo. Y no, al final era eso. Pero eso ya está correcto. Eso ya está solucionado. Pues si os lo compráis ahora ya no vais a tener ese problema. Si lo compráis y lo actualicéis, la primera actualización, ese problema ya no lo vais a tener. Entonces, ¿el tema del sonido se puede solucionar? Yo creo que sí. Yo creo que como poderse a nivel técnico se puede. Otra cosa es que lo hagan, que lo dudo. No, bueno, digo, quiero decir que lo puedan... Claro que poderse se puede, pero quiero decir... No me vas a decir que no va a poder una Play 4 o una Mega Day. O sea, lo que sí te digo es que ellos lo podrán hacer. Se ve que es que se le sacó el bug o lo que sea y tal, al adaptar el emulador a la consola. Y lo único que tienen que hacer es dar con el fallo que está dando ahí, quitarlo y se acabó. O sea, en un parche, en una actualización, esto puede ir fuera. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues hombre, que lo vais a ir un poco distinto, pero tampoco es que se oiga mal. ¿Vale? No van a sangrar los tímpanos. Entonces se puede jugar, ¿no? No, sí, jugarse se puede jugar. A ver, tú eres muy radical del audio. Eso es así, porque también se lo hemos puesto aquí a gente y tal, y dice, pues tampoco, no te diferencia. Para mí suena bien. Entonces tú es que eres muy radicalita del audio. No es que sea radicalidad, pero es que no es normal que un emulador hecho en 2018 de Mega Drive para PlayStation 4 y One funcione así. Eso no tiene nada que ver con lo que he dicho. Claro que no es normal que no funcione bien. Bueno, lo que estoy diciendo es que tú eres muy especialita para el sonido y a lo mejor al 80% de la gente que lo ponga ni siquiera nota la diferencia. Sí, la gente ni siquiera nota la diferencia. Algunos con las de ATGames. Bueno, pues mejor me lo estás poniendo. Hay algunos que le ponen a las ATGames los primeros modelos que es que suenan. Que dices, Dios mío, es que parece un torno de dentista. Ah, pues yo no lo oigo mal. Vale, pues si eres feliz. Pero que aquí ya digo que es una diferencia que solo los que más eso pues lo van a notar. Los que están sobre todo más acostumbrados a la consola original. Una diferencia sobre todo que los que estén acostumbrados a la consola original es lo que vamos a notar. Y aparte que yo creo que se puede mejorar. Se puede. Yo creo que es algo que se puede corregir. Y hombre, pues además es que yo creo que ese es el único problema que tiene realmente. Sí, porque lo demás está bien. Hombre, en Play 4, en One de momento no lo hemos visto, pero en Play 4 sí que hemos notado a veces un pequeño tirón. En algunos juegos está jugando y de repente hace como... Como si por una fracción de segundo se atascase. Además suena así como... Como si se quedase un segundo ahí pillado. Pero yo qué sé. O sea, puede ser cualquier cosa. En One... No lo hemos llegado a ver eso todavía. No, eso no lo hemos llegado a probar. Pero vamos, eso pasa a veces. Por ejemplo, cuando va muy rápido y tal. Pero nada, pasa... Yo qué sé. Si tira dos horas jugando, pues a lo mejor te pasa una vez. O sea que son cosas así que no... No eso. No va perfecto. Hay que mejorarlo. Este juego necesita al menos otro parche. Sobre todo para el tema del sonido. Pero bueno. De momento, pues... Bueno, hace la paño. Hace la paño. Yo desde luego, desde el punto de vista de usuario de Xbox One. Muchos de los juegos que aparecen ya son disponibles en Xbox One. Gracias a la retrocompatibilidad. Las versiones de Vintage Collection de Xbox 360. Que en mi opinión son bastante mejores que esta. Pero si quieres tenerlo todo juntito por 20 euros. Un montón de juegos. Y tampoco eres multiquimiqui. Bueno, 20, 25, 30. Estoy redondeando. Redondeando muy a la baja. Redondeando. Que si son un montón de juegos y tal. Tampoco es malo. Sobre todo por el precio. Y con online. Y con online. ¿Eh? Que eso... Ya digo que es una de las cosas más atractivas. Esta. Que sí, que luego está el típico. Ah, yo creo que no juego nunca online. Bueno, vale. Porque le vamos a ver. Pero oye, ya digo que la opción de poder jugar a este tipo de juegos. Con gente que está en el quinto carajo. Pues está muy bien. Bien. Interesante. Sí. Que no lo hemos podido probar todavía. En online. Porque además, seguramente no mucha gente lo tenga ya. ¿No? O sea, sabemos que hay gente. Pero bueno. Hay gente que lo enseña y tal. Pero no es algo fácilmente que encuentre la gente jugando. Aquí la gente de nuestro entorno no la compra en masa. Sí. O sea, que vamos a jugar online. Y si hay alguna cosa destacable, pues ya lo iremos diciendo. ¿No? Vídeos posteriores. Y bueno, pues... Eso es lo malo que hemos encontrado. El tema del sonido y ese pequeño tirocito. Y bueno, lo que pasa es la intro del The Wanker no tiene mucho sentido. No, porque es un vídeo. Es que no tendría por qué tener problemas reproduciendo vídeos. No. No. Pero bueno. Es muy raro. Esto es muy raro. Hombre, está claro que es un juego de bajo presupuesto. De hecho, con cuatro perras. Para sacar lo más que puedan sacar y venderlo a... No. El perfil del que va a comprar este juego, la idea con la que se ha hecho, no creo que sea. Gente como nosotros, retro gamers, que conocen bien la consola. No, porque nosotros normalmente ya tenemos la consola y... No. Yo creo que esto se ha hecho para el típico que va a la tienda y dice. Anda, mira, 50 juegos, paro por 20 euros para mi niño. O, ay, esta es la Sega, la que yo tuve cuando era joven. Me lo voy a comprar, que está barato. Eso. Perfil nostalgia. Perfil no silla. No es perfil... Soy retro gamer, me gusta jugar juegos retro, como sale ahora el recopilatorio me lo voy a comprar. Bueno. Que también, obviamente, lo van a comprar, pero no es a lo que va enfocado. Sí. Creo. A ver. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Me estaba esperando a que se terminara. Bueno, pues sí que todo, así me acuerdo. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bueno, pues cuenta más cosas. No sé. Es que tampoco he llegado a jugar mucho. La verdad, he estado probando un poco a los listos de reyes o ninguno. Sony Spinball. Sony Spinball ya lo contamos en el vídeo de Sony Spinball. Ya me he acordado. Pues cuenta, cuenta. Térate. Mejor porque yo estaba diciendo cuajos. Térate. Los juegos que faltan. Es que ya en estas horas ya en la cabeza no. No, no. Si me parece que va a ser récord de vídeo corto, puede ser. Sí. Porque creo que no llevamos ni una hora y yo estoy ya que me... creo que estoy pegando cabeza, ¿eh? Bueno. Son muy mal. Los juegos que faltan. ¿Qué ha podido pasar aquí? ¿Por qué no está los ecos? Bueno, por ejemplo, el caso concreto de los ecos. Vamos a empezar mejor por el Eternal Champions. Bueno. Porque Eternal Champions yo creo que es la ausencia no más notable. Pues la más notable es la de Sony 3 en Knuckles. Pero quizá la que más pueda fastidiar a algunos. Porque la idea de haber jugado ese juego online está muy bien. Y como no estaban anteriores recopilatorios, pues es un fastidio. Y estando en la versión de Steam. Estando en la versión de Steam. ¿Por qué no está Eternal Champions aquí? Pues yo creo que el culpable de ello lo tenemos que buscar aquí. ¿Veis ese número 12 de ahí? Que por cierto, en la misma calificación de edades que tenía la anterior. Más 12. ¿Por qué tenemos que buscar el culpable ahí? Bueno, Eternal Champions es uno de los muchos juegos de lucha que se dieron a la sombra de Mortal Kombat. Y cuando se puso de moda lo de no solo ganar al Rivas, sino hacerle pedacitos. Con mucha sangre y mucho tomate y muchas cosas. Y vamos que tiene Fatalities. Y además algunos son bastante bestias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el simple hecho de eso habría llevado la calificación de edades del juego a más 18. O por lo menos a más 16 mínimo. O sí, mínimo a eso. Yo diga, bueno, pero hoy en día eso ya no se va a asustar nadie y tal, como dices tú. Da igual. El sistema de calificación de edades es lo que hay. Salen asesinatos ahí, sangre y tal. Sube la calificación de edades. Es lo que hay. No se puede evitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, hombre, pues por un solo juego. Subirnos la calificación de edades. Que a lo mejor no lo sabéis. Pero esto de aquí, eso de aquí, las compañías lo miran muchísimo. Porque suma muchas ventas y depende del juego que sea, compensa tener una u otra. Y desde que están ahí estos de calificación de edades, sobre todo en los últimos 15 años, una cosa así, nos hemos quedado sin un montón de cosas. Pero un montón de cosas en recopilatorios de estos, en otros juegos, cosas que venían como extra y tal, por culpa de esto. Porque una tontería te sube la calificación de edades. Y muchas veces, por esa tontería dicen, pues en vez de esa calificación de edades, quito la tontería en cuestión y que me la bajen. Y eso lo hacen todas. Porque la calificación que baja, venden más. Todas las compañías lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus estudios y dicen que evidentemente, aunque no lo parezca, hay padres que miran esto. Muchos. Muchos. O sea, ¿os creéis que no? Que el padre, tenemos la imagen del padre que va con el niño, dale el GTA ese. Y ya está. Y se va el niño con el GTA a su casa y se acabó. Y ni miran la caja ni le eches. Que los hay. Hay padres así a punta pala. Pero también hay padres a punta pala que sí miran esto. Y entonces llega el niño y dice, ¡Hala, el Sonic! Mira, está el Sonic ahí, yo lo quiero. Niño, este juego es más 18. Eso no te lo llevas. Y eso pasa mucho. Y afecta mucho a las ventas. Y por un solo juego, es lógico que no lo pongan. ¿Qué pasa? ¿Cómo se podría solucionar esto? Poniendo el Eternal Champions por DLC. Tú lo pones por DLC, no afecta a esta calificación de edades, porque al ser un DLC, lleva la suya propia. Cuando fijáis en un juego descargable, lleva su propia calificación de edades. Y sería como igual que lo pusieron en Steam. O sea, tú comprarías el juego y lo meterías aquí. Sería una forma de que Eternal Champions estuviera aquí. Pues yo creo que no se van a molestar por eso. No lo sé. Si queréis que lo hagan, ir a las cuentas de ese Europa y estas cosas y pedidlo. Pero pedidlo bien, normalmente. Bueno. Más cosas. El Echo de Dolphin. Bueno, aquí evidentemente la calificación de edades no va a estar detrás. Pero bueno. Podría estarlo, pero no. ¿Qué pasa con Echo de Dolphin? Bueno. Echo de Dolphin es obra del señor Ed Anunciata. Participó en muchos juegos en la época. Está muy activo en Sega América. Los que habéis leído el libro de Consol War seguro que lo habéis encontrado por allí. Sí, aparece como personaje. Sí. Bueno, pues este señor es el creador de Echo de Dolphin. Entonces, hace unos años, intentó hacer un nuevo Echo de Dolphin. Se fue a Sega, pidió la licencia. Entonces no teníamos la Sega que tenemos ahora. Que Sega ahora está de puertas abiertas con su licencia. Lo ha hecho con Wonderboy, con Toya Miel, con Shenmue. Las ceden para que otros las utilicen. Pero entonces no era el caso. Y le dijeron que no. Que Echo de Dolphin no vendía. Y que no merecía la pena invertir en un nuevo Echo de Dolphin. Entonces dijo, vale, pues ahora me montaré mi propio Echo con casinos y furcias. Y empezó a hacer su sucesor espiritual de Echo de Dolphin sin la franquicia Echo de Dolphin. ¿Quién no le salió bien? Él hizo un Kickstarter. Se llamaba The Big Blue o una cosa así. Sí. Como ha hecho Yu Suzuki con Shenmue 3. Él hizo un Kickstarter. El Kickstarter fue un fracaso. No la apoyó nadie. Y dijo, bueno, pues si nadie quiere Echo, a tomar posado. Y no lo hizo. A raíz de eso, pues, siguió, digamos, peleando con Sega. Para llevarse una tajada de lo que Sega hiciera con la saga Echo de Dolphin. Y llegaron a un acuerdo amistoso. Este acuerdo amistoso es que cuando Sega saca algo de Echo de Dolphin. Le dan un porcentaje de las ventas. No sé qué porcentaje es, pero un tanto será, yo que sé, un 0,1%. Yo que sé, un dinero importante. Lo que sea. Pero llega un acuerdo amistoso, en plan, te damos tanto. Muy bien. Todo quedó estupendo. De hecho, si os fijáis en los Sega 3D Classics, que está el Echo de Dolphin, el primero. Pone un cartelito. Lo ponía en la web oficial de Sega Japón. Y creo que en el juego también lo pone. Pone Original Game by Ed Anunciata. Es que normalmente pone Original Game by no sé quién, una compañía, lo que sea y tal. Pues aquí pone un señor. ¿Por qué pone eso ahí? Porque ese es el copyright de que le están pagando a ese señor por utilizar Echo de Dolphin. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Dices, porque si la versión de Steam está... Claro. Cuando tú te descargas el juego desde Steam, ellos le dan un porcentaje a Ed Anunciata de la descarga. Tú te compras el Echo 1 y un porcentaje de eso va al señor Ed Anunciata. ¿Qué es lo que pasa aquí? También es que el juego lleva el stream de antes de tener problemas con Ed Anunciata. Sí, bueno, pero que... Así que lo mismo ni siquiera están en acuerdo. No había problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto es una recopilación física, completa. Entonces, si tú metes aquí en los Echo de Dolphin, ya no le tienes que dar un porcentaje al señor Ed Anunciata a partir del Echo de Dolphin, sino a partir de la propia recopilación. Porque, claro, lo que tú vas a vender es cada copia de estas. Si tienen fijado un porcentaje de que cada copia se lleve tanto, se va a llevar el recopilatorio entero. Claro, porque la gente que va a saber qué porcentaje del juego has comprado tú por Echo. Claro, exactamente. Eso no lo pueden saber. Entonces, directamente no le habrá merecido la pena ser Europa, porque te decimos que esto es un proyecto de bajo presupuesto, han tirado por lo barato, para ponerle un precio bajo, que sea competitivo, para sacarlo barato. Y, pues no les habrá merecido la pena. Digo, oye, pues encima le vamos a tener que dar un no sé cuántos porcientos a este señor por tres juegos, que además tampoco es que Echo de Dolphin mueva masas, sea una franquicia que mueva masas. Tiene su fandom. Y mola, pero es un juego muy de nicho. Muy, muy de nicho. Entonces, han dicho, no, no merece la pena. Entonces, directamente no ha pagado. ¿Cómo se podría solucionar esto? Una vez más, con el DLC. Si los ponen descargables, de cada Echo que tú te bajes, le dan su porcentaje al señor Anunciata, sin afectar al recopilatorio, y se acabó el problema. ¿Qué pasa con Sonic 3 & Knuckles? Pues las opciones son múltiples, y esta misma podría ser una de ellas. Lo que le pasa a los Echo de Dolphin. Que los herederos de Michael Jackson estén ahí, dame un porcentaje, y Sega me ha dicho, pues no. Y no lo habían puesto. ¿Qué es lo que pasa? Que Sonic 3 & Knuckles no es Echo de Dolphin. Es un juego mucho más popular. De hecho, ya digo que es la gran ausencia en este recopilatorio. Y lo que mucha gente se ha quejado porque no está ahí, y con razón. Entonces, yo no creo que Sega se hubiera negado a pagar lo que fuera para poner ese juego ahí. No creo que sea el caso. ¿Pero qué ha podido ser? Pues yo que sé, es que con Sonic 3 todos sabemos lo que pasa. Hay muchos problemas de licencia con Sonic 3 por culpa de Michael Jackson y todo su equipo, porque ya no es solo Michael Jackson. Es todos los músicos que trabajaban con él, que acabaron escalpados con este tema, y que directamente ni siquiera quieren hablar con nadie cuando se les pregunta. Porque están en líos legales con Sega. ¡Ojo! ¡Ojo! Que también hay problemas legales con la música de Sonic 1 y Sonic 2. Que eso no se dice nunca. Pero la música de Sonic 1 y Sonic 2 es de señor Masato Nakamura, y cada vez que Sega quiere tirar de Sonic 1 y Sonic 2, tiene que pasar por la caja, por la casita del señor Masato Nakamura, y hacerle, toma, billetes. Porque si no, no lo pueden sacar. Pero bueno, con ellos se llevan mejor y suelen hacerlo. Pero no pueden hacerlo con Michael Jackson, en paz descanse. Ya no puede. En paz descanse. Claro. Entonces tiene que pelearse con sus herederos. Imaginaos, Dios no lo quiera. Pero imaginaos que al pobre Nakamura le pasa algo el día de mañana, y sería un problema importante. Sí. Porque imagínate a Sega peleando con sus herederos para poder usar las músicas de Sonic 1 y Sonic 2. ¿Eh? ¿Qué nos ha pasado con Sonic CD? Con el Sonic CD este que el remaster que hizo Tashman. ¿Qué pasaba? Que la banda sonora europea japonesa, el tema principal, el de la intro, no tiene vocales. Solo la música. Porque no pudieron conseguir los derechos de la cantante. Pues ese tipo de cosas. Que no es tan fácil. Que meter un juego aquí, no es coger una ROM y ¡pam! Meterla directamente, que es lo que se piensa la gente. No. Tiene que mover un montón de cosas legales, y no es fácil, y no es barato. Entonces, a ver. ¿Está el tema de los copyrights musicales de Sonic 3 detrás de su ausencia? Probablemente. Sí, pero a mí me chocó una cosa. A mí una pieza aquí que no me encaja. Hay un puzzle y hay una pieza que por más vueltas que le doy, es como un pendrive. Le das la vuelta y no va, y no va, y no va, hasta que quiere entrar. Pues esto es una pieza que no, por más vueltas que le doy, no encaja. Y es, vale, sí. Sonic 3 tiene problemas con la música, pero Sonic and Knuckles no. Entonces, ¿por qué no está por lo menos Sonic and Knuckles? En las consolas de ATGames pasa esto. ATGames mete todo lo Sonic, menos Sonic 3. Y te mete Sonic and Knuckles. ¿Por qué aquí no? ¿No podían meter Sonic 3? Vale, pues mete por lo menos Sonic and Knuckles. No está. ¿Por qué puede ser? Porque a mí se me ocurren dos opciones. Una, que es la que tú no apoyas. Que bueno, a ver, yo entiendo por qué no la apoyas. Pero bueno, vamos a explicarla, que ya la hemos explicado aquí alguna vez. Taxman, el señor este que hizo el Retro Engine, que después se utilizó para manía, él no ha hecho manía, él ha hecho parte del código, ha trabajado en manía, junto con un montón de gente más, junto con el Sonic Team, manía no lo ha hecho él en su cocina, por favor, no vamos a dejar de que se cansa de repetir esto, él mismo lo repite, basta ya de decir que manía lo ha hecho Taxman él solo en su casa, porque es un disparate, y es hacerle de menos al trabajo de un montón de gente. Bueno, pues él lo que quería, y lo que lleva dándole el coñazo durante años a SEGA, es que le dejen sacar un remaster de Sonic 3 and Knuckles. Porque es su favorito. Porque es su favorito. Normal, el hombre tiene buen gusto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, él ya lo hizo de Sonic 1, ya lo hizo de Sonic 2, y lo hizo de Sonic CD, que fue el primero. Entonces él quiere hacer el de Sonic 3 and Knuckles. Lo ha intentado por todos los medios. Le ha insistido a SEGA mil veces. Inició una recogida de firmas, en plan, mirad, para que vea SEGA, esto se lo voy a llamar, le hizo una demo técnica del juego, que es prácticamente la fase de bonus, y poco más fase de bonus que luego acabaron en manía. hizo algunas cosas. O sea, como una especie de demo técnica, hizo una recogida de firmas para que SEGA viera que había apoyo hacia el tema. La recogida de firmas la firmamos cuatro, porque siempre pasa lo mismo, mucho pedir las cosas, pero ahora la verdad, ahora yo me escondo en mi cueva y ya está, se acabó, me hago el loco. Nos alcanzó las firmas necesarias y dijo a este tío, pues que entonces para qué puñetas le voy a presentar nada SEGA, si aquí no le interesa a la gente que yo haga esto. Y no se sacó. Si no, podríamos tener más terreno interesada que desde hace años. En móviles, pero bueno. Entonces, bueno, móviles o quién sabe, pero vamos, el caso es que, como no hay apoyo, la gente parece que no le interesa, piden las cosas, pero luego no les interesa, pues, no ha podido hacerlo, y él tiene esa espinita clavada de sacarlo. Entonces, después de manía, podría ser que le hayan dado luz verde y que estuviera haciendo este remaster de Sonic 3 and Knuckles y que no quieran que entre en conflicto con el de esta recopilación, es decir, si la gente ya lo tiene en el recopilatorio este gratis, ¿para qué va a comprarlo? Sí que tiene mejoras y tal, pero no le va a merecer la pena. Es una teoría interesante. Podría estar reflejando que estará haciendo un remaster de Sonic 3 and Knuckles, pero tú dices que no. No. Tú dices que no, porque este remaster estaría dirigido concretamente por Taxman y Steel, y estos dos señores, según dicen, ahora mismo no están haciendo nada. No en SEGA, al menos. No para SEGA. Están supervisando el tema de Sonic Mania Plus, los cambios de Sonic Mania Plus, pero se acabó. Ahora mismo su participación es nada. Bueno, y de Sonic Mania Plus yo diría que ni eso, porque ya el juego de BD está más que acabado. Sí, lo que es el Mania Plus ya lo tendrán hecho. O sea que ahora mismo estarán... Si es que han salido en sus redes sociales y en sitios diciendo que están ahora mismo en el paro, que si venga alguien otro con alguna oportunidad de trabajo que se lo diga. Si ellos mismos se venden, en plan diciendo, mira, pues, y el resto del equipo. Mira, yo hice las animaciones de Sonic Mania, si alguien en alguna de otra compañía quiere que haga algo parecido para sus juegos, pues lo hago también. Claro, esta gente que ha salido del fandom de Sonic, pues, ahora están buscando trabajo. Y, por cierto, no se lo da nadie. Es que estamos siempre a vueltas a lo mismo, como todo lo ha hecho Taxman en su casa, en su cocina, estos señores, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Pues, ¿para qué los voy a contratar yo en mis juegos si no saben hacer nada? ¿Veis lo que pasa con estas cosas? Pues eso. ¿Y por qué nos indignan luego tanto? La pena que esta gente esté ahí buscando trabajo y nadie les haga ningún puñetero caso. Bueno, yo me pongo tiempo buscando también. Bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Que puede ser una teoría muy bonita, pero, por lo menos, no parece que la apoye este hecho. ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Eh? De que no hayan puesto Sonic & Knuckles suelto siquiera. Que planeen meterlo por DLC. ¿Por qué dices? Yo no creo. Si lo piensan meter... Bueno, pero espérate. Si lo piensan meter por DLC, igual que está en Steam, meter directamente Sonic 3 & Knuckles, pues habrán dicho, entonces, ¿para qué vamos a poner Sonic & Knuckles suelto? Sería tontería tener medio juego ahí, y luego intentar venderle a la gente el juego completo. Sería un poco absurdo, ¿no? Pues podría ser un indicativo de que a lo mejor, aunque no lo tengan planteado, pues tengan la puerta abierta a sacarlo como DLC. Junto con Eternal Champions, y los Ecos de Dolphin, y quién sabe si algo más. Entonces, la puerta del DLC es muy bonita, es muy maja, y puedes ampliar la colección con cositas. Yo os recomiendo que vayáis a las cuentas de redes sociales de SEGA, y con mucha educación, y respeto, porque las cosas se miden bien, les digáis, por fin, meter DLCs en el Mega Drive Classic, meter el Eternal Champions, los Ecos de Dolphin, y el Sonic 3 & Knuckles. Aunque no queráis estos juegos, yo recomiendo que pidáis estos juegos, estos cinco juegos en concreto, porque son los que más probabilidades tienen de que metan, al estar ya en Steam. Que lo hacen, y los meten, y venden bien, ya meterán otros. A lo mejor te meten los Thunder Force, o vete dos a ver qué. Pero por lo menos son los cinco. Especialmente Sonic 3 & Knuckles, que es el que más pide la gente. Bueno, pues eso, es lo que habría que hacer. Y también, id, y por favor, pedirles que arreglen el sonido. Sí. Oye, por favor, que el sonido no suena bien, que tiene petardeos, por favor, arreglando, por favor, arreglando. Pues siempre el por favor, y el respeto, y las cosas, que se cazan más moscas con miel, que con vinagre. Siempre lo decimos. Si tú llegas allí con un energúmero, esta no es la mega drive de mi infancia, es que suena lata, esto es una mierda, bla, os sois unos ladrones y unos estafadores. Pues a ver lo que va a hacer el que señor que está allí en la cuenta, de Sega, el community, va a hacer así, ¡Ey! Mira, un vídeo de un gatito. Y se va a limpiar eso mismo con lo que tú estás ahí gritando como un energúmero. Pero si tú vas y dices, y tú lo sabes bien, Sí, eso lo sé. Porque conoces la profesión, y hay más gente que trabaja de esto, y tú llegas y haces, ¡Ay, por favor, por favor, arregladme el sonido, que es que no suena bien, pero es un bugarrillo, y se puede arreglar fácilmente! Por favor, dicen, bueno, pues veo que hay tres o cuatro personas diciéndome que el sonido no es bueno. Vamos a intentar la información, cogen esa información, y se la pasan a alguien, que se la pasa a alguien, que se la pasa a alguien, y dice, bueno, venga, vamos a sacar un parche. Y así es como se hacen las cosas. Si el señor que está ahí o señora, que está leyendo lo que vos estáis poniendo, no le estáis tratando con respeto, ni a él, ni a la compañía, él no lo va a hacer ni puñetero caso. Pues esas son las cosas que uno tiene que aprender, que son cosas de respeto básico, que a todos nos tendrían que haber enseñado de pequeñitos, pero me parece a mí que algunos no se lo han enseñado. Bueno, pues más cosas, ¿Algo tú que quieras comentar de ellos? No, la verdad es que no tengo mucho que contar, porque... A ver, a ver si arreglan esto, esto del sonido. Es que eso me da rabia, como algo que podría haber sido algo muy grande, al final pues se ha quedado a medio gas, por tontería. Si se arregla, pues seguirá quedando algo. Que se puede arreglar, pero yo tengo la seria duda de que vayan a sacar otro parche primero, porque cada parche cuesta un montón de dinero a SEGA. Bueno, a SEGA ya cualquier compañía. Bueno, espérate, espérate, porque se han sacado solo un parche, para arreglar el tema del input lag, yo sí veo posible que saquen más parches. Sí, pero ese es un parche de antes de lanzamiento, que eso va incluido dentro de lo que es el lanzamiento... y tampoco hay mucho que arreglar, que se ve que es un bugardo del emulador o lo que sea, que se puede solucionar. O sea, tampoco es que tenga muchos problemas que haya que solucionar. Eso. Básicamente es ese el problema. Yo creo que sí puede ser que lo arreglen, pero reportadlo. Decid que eso está ahí y que queréis que lo arreglen. bien educadamente. Por lo demás, pues yo lo veo bastante bien. Quitando esos fallos, esos problemas, yo lo veo bastante bien, y para lo que cuesta, está muy bien. ¿No? Bueno. Mientras tú vas despidiendo el vídeo, yo quiero enseñar una cosa. Voy a desaparecer de cámara un momento. Tú sigue aquí contando tus cosas. Bueno, yo no sé qué contar, sinceramente. Que a lo mejor este vídeo es un poco más cortito de lo habitual, porque ya lo has dicho, estamos muy cansados, muy, muy cansados. Y, bueno, tampoco teníamos mucho que decir de este juego, porque era el tema del que teníamos que hablar, porque acaba de salir, y queríamos hablar de ello. Hemos hecho un seguimiento de este título, bastante grande, así que tenía que tener esta conclusión, de ya enseñaros nuestra pequeña review del juego, pero tampoco tiene mucho que contar, más allá de lo que os hemos dicho. Así que nos va a resultar un vídeo un poquito más corto, que creo que al final ha sido casi una horita. Que, bueno, no está más dentro de los estándares del canal es corto, pero para cualquier persona normal, es un vídeo muy normalito, tirando al aire. Ya he vuelto. Y ya. Ay, qué rápido. ¿Ha visto? Bueno. Y eso, que está bien. Y ya no me acuerdo qué es lo que vas a decir. ¿Qué vas a decir? No me acuerdo. Algo más del vídeo. Que es cortito, y que nos subimos. Ah, sí. Que muy probablemente, os avisamos, muy probablemente, esta semana se vea, por fin se muestra el Sonic de carrera. Sonic Racing. Sonic Racing. Estad atentos, porque huele ya neumático por aquí. Y está a caer. Yo pongo, a ver, mi apuesta es, que va a ser o el martes, o el jueves. Que me puedo equivocar. Pero, por ahí, vas a esta semana que entra, va al 100% seguro. Ya que comentas tú eso, aprovecho yo a decir, están saliendo muchos rumores del remake del Resident 2. Pero son rumores. Aunque algunos los están poniendo como noticia confirmada, son rumores. Que dicen que va a ser como, residen 4, 5 y 6. O sea, jugabilidad moderna. De momento, no os lo creéis. Pero, dicen que ya me lo van a enseñar en el E3. Lo del E3, es un secreto a voces. Si no lo enseñan en el E3, es que lo han cancelado. O sea, tienen que enseñarlo ya en el E3, o lo que sea, porque si no, mal vamos. Está Tokyo Game Show, que es poco de tiempo después. Ya, pero, no sé yo. O sea, no os creéis los rumores de momento, y esperaros a ver qué pasa. Y bueno, yo aquí, ya sabéis que nos gusta agradecer las cosas. Y se lo tengo que agradecer, tengo que agradecer algo bastante a Tito Adol, que sé que a veces veos vídeos y tal, sé que no te los ves todos. Seguro que no. Normal es que cualquier persona normal, no son muy largos. Porque es una persona normal, y entonces, pues, son muy largos. Pero bueno. Ese es el problema, que son muy largos. Yo creo que a lo mejor sí está viendo este, porque además se lo voy a pasar. Y bueno, pues pasó algo muy gracioso. Hace poco conseguimos el Batman y Robin de Mega Drive. Madre mía, lo que nos ha costado. Y qué buen juego. Que solo es el cartucho, sí, a pesar de lo que es la estupidez que diga la hobby consola, que lo puso en la lista de los peores juegos de Batman de la historia, que hace falta ser garrulo y tonto. Pero bueno, ese juego, que es técnicamente lo más bruto de Mega Drive, que es un espectáculo, es muy difícil de conseguir. Y conseguimos el cartucho. Cartucho americano, con media pegatina arrancada, pero por muy buen precio. Nos ha salido muy bien, y por lo menos nos sirve para jugar. Entonces yo estaba muy contento, y empecé a comprar cosas por ahí. Me dio por mirar la versión de Mega CD, que es totalmente distinta, que es un juego de coches, y es muy chulo. Es un juego que yo ya conocía de antes, pero es genial, porque además se hicieron un capítulo especial de la serie de animación de Batman y Robin, para ese juego. O sea, ocurrió tremendo. Y además es de los mismos que hicieron la versión de Mega Drive. Bueno, pues, yo sé que ese juego siempre ha estado caro, en plan 200 pavos. 200 euros, 300, una cosa así. Entonces me dio por meterme en eBay, y el juego lo estaban vendiendo por 2.500 euros ya. La versión PAL, del Batman y Robin de Mega CD, 2.500 euros. Digo, esto es algún chalao. Pero es que había otro, por 1.900 euros. La diferencia entre uno y otro, es que traía el Spine Card, el cartoncito ese del lomo. Es decir, ahora resulta que un trocito de cartón, vale 600 euros. Ya nos estamos volviendo locos, o algo así. Entonces, claro, yo flipé y dije, no voy a tener este juego jamás. Y aquí, Dito Ador, que es muy cachondo él, y tiene una colección tremenda. Sobre todo del Mega CD, le gusta mucho el Mega CD, tiene unos juegazos ahí, es espectacular. Bueno, pues empezó como de coña, en plan, es que el americano no lo quiere nadie, porque es basura, porque el americano no está tan valorado, así también tela. Y empezó de coña, y me puso una foto de su Batman y Robin, allí en la basura, y dijo, mira, hay otro más, y tenía dos. Y yo, ay Dios mío, véndeme uno de ellos, por lo menos, ya que tienes dos. Hicieron una encuesta y todo, en Twitter, sobre si me lo tendría que vender, no vendérmelo, o qué hacer. La encuesta la hizo Ador, el coste. El mismo. Y salió que me lo vendiera, que era la acción que yo voté, por cierto, porque quería regalárnoslo, y digo, no hombre, me voy a regalar un juego que, la versión americana, no vale tanto como la europea, pero, sus 100 euros, no se lo quita nadie. Y el caso es que al final, no lo ha vendido, muy baratito. El precio lo hemos puesto nosotros, él quería dar, no lo ha dicho, no puede ser, y aquí está, con los otros. Y yo se lo quiero agradecer, enérgicamente, porque esto es una pasada. Es un fuegazo. Es espectacular. Vale, si no os gustan los juegos de coche, vais a poner, pues sí que sí, es toda la aventura del Batmóvil, no os va a gustar, pero si os gustan los juegos de coche, es una maravilla, técnicamente es brutal. Y aquí está ya, ¿eh? Uno de los que, de los que tenía él, sigue teniendo otro, pues, ya lo tenemos aquí, ha hecho mucha ilusión. Por cierto, me dice, te voy a incluir un detallito, el cachondo, me voy a incluir un detallito con él, y coge y me manda esto. ¿Sabéis qué es esto? Pues, esto es la demo del Silhouette Mirage de Saturn. Que es un juego que solo salió en Japón, de Tres Sur, que es espectacular. Y la demo esta, pues es rarita. Pues esto es lo que él entiende por un detallito, y yo entiendo, por madre mía, qué locura es esta. Es genial. Pues nada, ya podemos jugar, por lo menos, la demo del Silhouette Mirage. Que tú no lo conoces. No, yo no. Hombre, el nombre me suena, pero no lo he jugado nunca. Pues ahora lo podrás ver aquí y a ver qué te parece. Pues eso, que muchísimas gracias, antiguo señor Losega, que nos conocimos hace muchísimo tiempo en el Dream Arena, con Ladrincas, y metiéndonos en internet con Ladrincas. Y es un tipo genial. De verdad, muchísimas gracias. Si queréis seguirlo ahí en Twitter y ver las cosas que pone, que tiene, que es un espectáculo. Tiene un Tenedrallito, todo allí. Unas cosas tremendas. Pues bueno, que muchísimas gracias y ya le estamos dando caña a estos. De hecho, se me ha metido la banda sonora del juego en la cabeza porque es una banda sonora tremenda y no hay manera de sacarla. Veo un juego de mega CD con esas bandas sonoras que tiene. Pues bueno, que me estoy extendiendo más de la cuenta si estiramos un poco el vídeo. Que muchas gracias y ya dejo a que se despida. Sí, por favor. Y nos vamos a ir a dormir. Sí, no, sí, para mí que me haga una cabeza en el vídeo porque esto no... Para mí, mi cuerpo ya me dice adiós. Que no, para mí a mí que me ha dado aquí ya un chungo, eso ya. Venga, despide. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Siento que sea tan cortito y tan lento porque estamos muy cansados. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, lo típico que se dice siempre. Si os gusta, suscribiros, like, todas esas cosas, comentarios. Estamos abiertos a comentarios siempre. Los leemos todos, aunque no respondamos todos porque no hay mucho tiempo. Y ya está, ya nos veremos la próxima semana que como estábamos diciendo antes, como van a anunciar Sonic Racing es muy probable que hablemos de Sonic Racing el próximo lunes. Si lo presentan y hay cosas suficientes para hablar de ellas, sí. Hablaremos de ellos probablemente y si no, pues bueno, estáis L3 a la vuelta de la esquina y seguro que tenemos muchas cosas que contar una vez que pasen las conferencias L3. Así que nada más. Nos vemos la semana que viene porque ya no contéis con que hagamos vídeos miércoles y viernes porque no nos daba tiempo. Y nada más. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!